Por más de 50 años estas familias han vivido en el sector de la población Libertad en Santinés, Viña del Mar. Anhelan que sus hijos puedan contar con una casa propia y la situación económica en la actualidad se los impide. Así como cerca de 100 familias se tomaron estos terrenos en diversos sectores de la parte alta de la ciudad Jardín. Solicitan apoyo de las autoridades para poder quedarse con estos espacios y así comenzar una nueva vida en el lugar. Nosotros todos queremos lo mismo, un sueño que por favor que se pueda dar. Esto pertenece a bienes nacionales, la idea es coordinar con ellos, hablar con el gobernador, llegar a algún acuerdo y por supuesto lograr nuestro objetivo. Nosotros nos estamos pidiendo que nos regalen, solo que nos ayuden, que nos dejen a nuestros hijos cumplir sus sueños. Nada más que es tener tu casa, nada más. Nosotros lo optamos por tomarlo porque somos todos hijos de pobladores de las mismas casas. Todas las familias somos de las mismas casas de acá. Y empezamos a limpiar, la gente quería terreno, ya aquí le estamos dando terreno. Nosotros no queremos nada gratis. Nosotros necesitamos que los vendan por otro terreno. La realidad de las casas, vivimos peor que los gitanos porque hay 3, 4 personas en un cartucho, no puede ser. Sin embargo, no es tan fácil adueñarse de un terreno y poder quedarse viviendo en el lugar. Si bien desde el municipio de Viñamarino pretenden asistir a aquellas familias que necesitan una solución habitacional, no comparten la idea de tomarse estos terrenos que están pensados para proyectos medioambientales que beneficiarán a toda la comuna y que hoy se ven afectados. De verdad, las personas que llegan a vivir ese sector llegan a vivir en unas condiciones que no son las ideales, especialmente para que vivan los niños. Y es por eso que yo he oficiado desde un comienzo a la gobernación provincial para que tomen las medidas que corresponden. Yo estoy preocupada por un terreno municipal, el que ha sido ocupado. Yo espero que el Servio haga lo mismo, bienes nacionales también. Y de verdad, a estas personas les demos las soluciones que se merecen, pero no el hecho de que lleguen a una toma donde pueden estar muchos años sin las soluciones que corresponden para vivir de la mejor forma. El lugar donde se tomaron los terrenos es el punto limpio de la ciudad de Viñamar, es un proyecto bastante importante. No olvidemos que estamos, desde el punto de vista ambiental, haciendo grandes esfuerzos por reducir la cantidad de residuos. En ese lugar se está construyendo el punto limpio, que va a permitir que todos los vecinos lleven lo que ellos no necesitan, y ya vayan otros a recuperarlo, y que esos residuos no lleguen a los verteros. Por eso para nosotros ese punto limpio es fundamental. De esta manera solicitarán a la Gobernación Provincial tomar cartas en el asunto, vecinos que se han tomado gran parte de estos terrenos en Santinés, tomas ilegales, que pocas veces logran beneficiar a quienes se adueñan de estos espacios de forma ilegal. En este caso se ve agravado porque es un bien que la municipalidad está usando y está desarrollando un proyecto en beneficio de toda la comunidad, por lo tanto yo diría que ese terreno o esa situación es aún más dañina para la ciudad. La solución definitiva para esas personas va a ser muy difícil de lograrse. Hoy día nosotros tenemos casos emblemáticos como la parcela 11, que se demoró su solución definitiva más de 12 años. Entonces hoy día el Servium no ha catastrado, se ha negado a catastrar los lugares de toma, y por lo tanto yo diría que el principal llamado es que sin perjuicio a su necesidad, esa toma lamentablemente no va a tener una solución definitiva. Más de 100 familias en busca de una solución habitacional en Viña del Mar, municipio que hace un llamado al diálogo y a no perjudicar a los demás vecinos, con el retraso de proyectos medioambientales para la ciudad, tomas ilegales en la ciudad Jardín, que en la actualidad mantienen preocupadas a las autoridades.